Y viene nuevamente Álvaro Blasco. Encantado Álvaro. Esta ya se puede decir que es tu casa de tantas veces que has venido y un honor la verdad. Estábamos hablando justo antes de volver de esta situación, siempre empezamos por la parte macro, pero estábamos hablando un poco de Japón. Si ya, digamos, hubo sorpresa negativa el jueves con Cristín Lagarde, que tampoco lo vi tan negativo porque viene a repetir lo que llevan repitiendo desde el mes de septiembre todos, pero es como, oh, sorpresa para el mundo institucional. Bueno, ahora tenemos esa pequeña subida que quiere dejar el Banco de Japón, a que suban un poquito las rentabilidades de los bonos, etc. Eso, ¿cómo lo estáis viendo desde ATL? Es decir, porque entiendo que tendréis hechas unas proyecciones para 2023 y no hay forma, yo creo que, de casar algo que digáis, oye, pues a tres meses la proyección, no digo que tengáis solo una, siempre sabemos que hay varias proyecciones, pero decir, bueno, por lo menos las tres o cuatro que tenemos hasta abril es esto, no va a haber sustos. Bueno, pues la verdad es que nosotros lo que pensamos es que hasta abril va a haber sustos. Es decir, que yo creo que como, bueno, las noticias muchas veces, como tú estabas comentando, pues se llevan a exagerar un poco la situación, pues todavía no sabemos si la Reserva Federal Americana acabará con sus tipos, vamos, acabará de subir los tipos para esperar a ver qué ocurre en el 5%, si será el 5-25, es una pequeña duda. Europa, yo creo que va a seguir el guión y tendremos otro medio punto de subida después de 25-25 o a lo mejor algo más. Y todo eso debería dilucidarse en principio en el primer cuatrimestre del año. ¿Y por qué el primer cuatrimestre? Porque al final todas estas subidas de tipo que han hecho estas fuertes pérdidas, o nos han producido estas fuertes pérdidas, tanto en renta fija como en renta variable, en bolsa, en este año, pues yo creo que en principio ya conocen el guión, pero tienen todavía algunas dudas y por lo tanto todavía podemos ver volatilidad. Yo creo que en principio lo que estabas comentando luego del tema de Japón, que quizás ha sido una sorpresa que no esperábamos, pues yo creo que también es positivo, o sea, es positivo para el país en principio, hemos visto, estamos viendo una revalorización del yen frente al dólar de algo más del 3%, pues que en una moneda que no hacía más que caer y caer, pues yo creo que es positivo y luego, bueno, pues también seguramente puede atraer algo de capital hacia la zona. Permíteme, con la experiencia de tantos años de mercado, que has visto varias crisis, varios movimientos, no sé si ya te he dicho esta pregunta, pero bueno, me repito, con toda tu experiencia, viendo distintas crisis, 97, 2008, entre medias, todo lo que ha habido, etcétera. Bajo tu criterio, ha habido una época como esta donde prácticamente, no voy a decir semana a semana, vamos a decir mes a mes, no aparece un halo de esperanza, es decir, viene una noticia mala y no lo voy a llamar, yo no lo llamo cisne negro, pero sí que lo llamo mini cisnes negro, ¿no? Porque no te lo esperas. ¿Alguna vez habías visto algo así? O bien venía una noticia mala. Se daba, duraba en el tiempo, yo qué sé, un mes, pero luego ya ahí se quedaban, ¿no? No venía otra cosa por encima a ponerle la pierna. La verdad es que alguna crisis ha sido complicada, pero larga, como la que estamos viviendo, no ha habido muchas, y sobre todo con la violencia con la que los mercados han caído, tanto en la bolsa como en la renta fija, como los impresionantes movimientos que ha habido de divisas en el año, pues yo no lo recuerdo. Puede que lo haya vivido, pero un anjuntón en que no hay donde refugiarse, porque ni siquiera el oro podemos decir que lo haya hecho excesivamente bien en este año, pues yo no la recuerdo, la verdad. También es verdad que las cosas malas intentas llevarlas al fondo, donde si con un poco de suerte no las encuentras, pero yo no recordaba una crisis así de larga y unos momentos tan complicados como los que hemos vivido, y como digo, que yo creo que todavía nos quedan algunos complicados por vivir, ¿no? Bueno, en este caso, vamos a hacer como un paréntesis en esta parte que estamos tocando de la parte macro, ¿el oro os ha sorprendido el comportamiento que ha tenido este año? Es decir, a principios de año, justo antes del estallido de la guerra, pero también un poquito después, venía con un recorrido que parecía, no voy a decir que iba a ser el activo rey del año, pero se le veía un movimiento muy acorde a las bolsas, etcétera, viene la guerra, se dispara y desde entonces ha caído. Es decir, ese factor de activo refugio, pensáis que lo ha perdido en relación al dólar, ¿veis en vuestras proyecciones? Lo digo porque desde distintas casas se habla de que este año va a ser, bueno, este año, todavía no hemos llegado, el 2023 va a ser el año del oro. También lo digo porque, aunque aquí lo hemos tratado, alguna vez hemos hablado un poco de las criptodivisas, por encima se suponía que el Bitcoin iba a ser más que el oro, el activo refugio, y hemos visto que de momento no, pero por otros factores, que no es propio de, no sé si decir desactivo, de esa cosa. Vosotros, el oro, ¿cómo lo veis? Teniendo en cuenta, como siempre se dice, que no da ni dividendos ni intereses. Bueno, el oro siempre lo habíamos considerado un activo refugio, como estabas comentando, pero en las últimas crisis se ha demostrado que el oro, igual que el dólar mismo, no han sido absolutamente refugio para nada, porque este año si el dólar se ha revalorizado es porque el de euro está muy débil, punto. En cuanto al oro, nosotros pensamos que debería tener recorrido, pero ya no sabes muy bien hasta qué punto, dentro de las posibilidades que hay de inversión para el año que viene, realmente va a haber un vuelco importante hacia el oro. Yo, sinceramente, pienso que no, que no lo debería hacer mal, pero que no va a brillar, entre comillas, para nada. Yo creo que tendrá una actuación normal, con una subida moderada, y que seguramente, si las cosas se desarrollan como pensamos, pues estará lejos de la rentabilidad que pueden aportar otros activos. Entiendo que en esa proyección, que vuelva a cotas de máximos históricos, como casi llegó a principios de año, que creo que era por los 2.000 y poco puntos, no lo veis. Entonces, nosotros creemos que no va a conseguir romper el 2.000, pero bueno, estamos acostumbrados a equivocarnos porque son cosas absolutamente imprevisibles, con noticias que por cualquier motivo, pues pueden dar lugar en cualquier momento a una reacción en un u otro sentido. Dentro de lo que estábamos hablando de este movimiento macro, lo que sí que está claro es que desde distintos organismos, lo que yo creo que de cara al 2023, luego ya veremos si desde distintos organismos, FMI, OCDE, etcétera, etcétera, se acierta en cuánto va a ser la inflación exacta que tendremos a lo largo del 2023, pero que inflación vamos a tener. Está claro que más baja que la que hemos podido tener este año. Y dentro de esas proyecciones vuestras, más o menos, a lo mejor tenéis estimado qué inflación bajo vuestros estudios, no sé si a lo mejor será cercana al 3, pensáis que va a estar en el 4. ¿Qué activos o qué fondos estáis recomendando dentro de ATL para compensar esa inflación que vamos a tener? Bueno, nosotros la inflación la verdad es que la situamos a finales del año que viene, pues algo por debajo del 4, pero vamos, hablamos en principio del 3,5 a 4, porque creemos que aunque lleguen unos meses donde haya unas comparativas favorables y solamente por ese motivo ya consigamos una bajada, pues los precios va a ser difícil de bajarlos. Nosotros contamos en principio con que vamos a ver algunos trimestres de crecimiento negativo en muchos países del mundo, que no va a ser duradero ni muy profundo, pero con un crecimiento pequeño y las empresas que en principio yo creo que no van a conseguir mantener beneficios, sino que algo bajarán y algo reducirán sus márgenes, pues yo creo que a pesar de todo eso la inflación está muy enquistada. Quizás donde más visibilidad haya es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la inflación en lo que es el empleo, en lo que son los salarios, en gran parte ya se ha producido y ya conocemos las cifras que han tenido, la repercusión que han tenido en las cifras generales de inflación. En Europa, sin embargo, pues yo creo que es más difícil, porque dependemos de muchos convenios colectivos que están negociándose o por negociarse y todavía es difícil ver cuál va a ser exactamente la influencia de esa subida salarial en la inflación. Pero nosotros creemos que está bastante enquistada y que la subyacente, que al final es la que nos tiene que preocupar, pues vamos a ver en qué momento empieza de verdad a perder algo de fuerza y será ya algo entrado al año. Sí, porque si aquí en España al final se impone un poco la idea de comisiones obreras y del otro sindicato de esa subida de salarios según convenio, etc., podemos tener lo que se llama la segunda ronda de inflación, que se disparen otra vez los precios por ese aumento de salarios, con lo cual, bueno, aunque los tipos de interés no los vayan subiendo desde el Banco Central, sería como dar un pasito atrás. Hombre, indudablemente, si los convenios que se cierran y las exigencias salariales van en niveles muy, muy altos, como estamos viendo, pues es lógico que veamos una repercusión en la inflación y que vaya un poco en contra de esa reducción que estamos esperando. Y eso yo creo que es algo que muy posiblemente se va a producir y que va a hacer que sea más difícil reducir la inflación, sobre todo la subyacente, como digo, que es la que nos debe preocupar. Bueno, cuando has hablado de que las compañías seguramente reduzcan sus ventas, no sé si con ello también estamos hablando de beneficios, ahora a la vuelta a la esquina, en cuanto lleguemos a enero vamos a tener resultados trimestrales, ¿vosotros pensáis que las tecnológicas van a seguir sufriendo? Es decir, están siendo las más castigadas en la bolsa, además estos días, donde vemos que como las ponderaciones de los índices europeos hay menos tecnológicas, están aguantando un poquito más que los americanos, ¿pensáis que ese famoso foso defensivo, que tanto hablan de Warren Buffett, etcétera, las tecnológicas lo van a mantener en esta pequeña recesión, desaceleración, podemos llamarlo un poco como se quiera, ¿van a aguantar mejor de lo previsto? ¿O que también van a notar esa influencia de la recesión? Yo creo que algo lo pueden notar, pero en temas muy específicos dentro de lo que es la tecnología. En principio hemos visto que las compañías más castigadas este año son las del sector tecnológico, con caídas de 30, 40 y algo más por ciento incluso. Aún así hay que decir que hay muchas tecnológicas que todavía no están baratas, es decir, que a pesar de lo que hemos visto sus múltiplos todavía son caros. Pero también hay una serie de ellas que ya no sabes muy bien hasta qué punto deben ser de verdad calificadas como exclusivamente como tecnológicas, que es que ganan una barbaridad de dinero y que lo van a seguir ganando. Entonces, bueno, yo creo que habrá que ser otra vez muy selectivo en el tema de las tecnológicas, pero pienso que tras una corrección de, como digo, entre el 30 y el 50 por ciento en muchos valores, poco a poco no es mal momento para ir tomando alguna posición, aunque, como digo, los primeros meses van a ser complicados y podemos ver todavía alguna caída. Dentro de, como estamos hablando de activos, si te parece vamos a hablar de renta fija. Es decir, a medida que van pasando los meses, como tú muy bien hablabas y Cristina Agar vino a decir que el próximo mes, seguramente enero, no sé si a partir de febrero, pero por lo menos en enero vamos a tener otra vez 50 puntos básicos de subida. Es buen momento para estar en renta fija. Hay que ir haciendo esas aportaciones, entiendo, como querías expresarte a la hora de hablar de las compañías. Es decir, si tienes un capital, aunque quieras entrar en tecnológicas, no lo hagas con todo, vete haciendo aportaciones poco a poco porque puede seguir cayendo. ¿En renta fija lo veis así o crees que es buen momento para entrar del tirón? Bueno, nosotros creemos que es buen momento para empezar a hacer una cartera de renta fija. Desgraciadamente hay muchos inversores que están atrapados porque ya han estado en renta fija y además muchos de esos inversores son más bien ahorradores que se han visto forzados a buscar algo de rentabilidad, puesto que los depósitos daban cero y lo que eran las letras del tesoro estaban en negativo, etc. Se han visto obligados a entrar en activos con un riesgo relativo, que ha sido la renta fija y realmente han sufrido unas pérdidas tremendas. Dicho esto, las expectativas para la renta fija de cara a los próximos ejercicios es bastante positiva. Tenemos que tener en cuenta que si hablamos de gobierno pues hace un año escaso teníamos que pagarle al gobierno para que nos guardase el dinero y ahora ya el gobierno por fin nos paga y además nos paga unos cupones interesantes. Y con la renta fija corporativa que nosotros es más bien a la que nos inclinamos con la renta fija corporativa creemos que ya hay unos cupones en los bonos lo suficientemente interesantes como para empezar a hacer esa cartera de renta fija porque indudablemente puede haber algunos momentos de tensión con las próximas subidas de tipos de los grandes bancos centrales que nos puedan llevar a tires más interesantes o, como digo también, a esos cupones más elevados. Pero, como nunca sabes lo que va a pasar ni cómo va a pasar y que nunca vamos a ser capaces de entrar en el mejor momento en cualquier mercado y si lo hacemos es por casualidad. Otra cosa es que sí tenemos digamos una línea maestra como decía y yo no somos los únicos yo creo que prácticamente todas las grandes casas de gestión y análisis están hablando de que el año que viene pues es el año de la renta fija. Entonces yo creo que hay que empezar y hay que empezar pues con cierta prudencia y hay que empezar pues siendo todavía selectivos como decía nosotros la renta fija gobierno pues creemos que todavía hay que esperar un poco pero la corporativa con cierto grado de inversión pues creemos que es ya el momento de empezar a picotear. En este caso en ATL creo que vais a o estáis lanzando una propuesta de fondo de inversión en renta fija en este caso si quieres puedes comentarnos un poquito de qué se trataría cuándo se lanzaría. Pues lo comento sí. Mira el fondo ya está en marcha ya se puede suscribir y es un fondo de renta fija vencimiento que no somos los únicos hay muchísima gente que ha lanzado muchos a diversos plazos etc. Nosotros lo que hemos lanzado entonces es un fondo de renta fija corporativa de buena calificación crediticia porque la media es triple B la idea es comprar entre 58 o 60 o 62 bonos de emisores diferentes y mantenerlos a vencimiento en 2027 es decir que la idea es no vamos a estar comprando y vendiendo bonos sino que vamos a intentar que la TIR en el momento de la compra de la cartera pasado mediados de enero de enero perdón pues esté entre el 3.75 y el 4.25 es lo que es el objetivo que tenemos en principio y es así hablo de TIR de TIRneta ¿no? Y lo que es es un fondo donde hay que entrar con una liquidez o una tesorería que se piense que se pueda mantener cinco años el fondo de todas maneras va a tener ventanas semestrales o tiene ventanas semestrales para salir sin ningún tipo de penalización pero por supuesto al precio que esté esa cartera de bonos en ese momento con lo cual puede ser un precio inferior al invertido o superior dependerá del momento lo que va a pagar es un cupón del 2% al año que se puede percibir si son personas físicas mediante traspaso otro fondo o el líquido a la cuenta corriente por supuesto y para personas jurídicas pues directamente a lo que es la cuenta corriente y nosotros pensamos que teniendo en cuenta que el año que viene pues los tipos todavía deberían mantenerse en cotas elevadas a partir de 2024 si empezaremos a hablar de bajadas de tipos y podemos encontrar ahí pues una buena posibilidad de precios en los bonos que a lo mejor en un momento determinado pues nos inviten a poner fin a la vida del fondo con anterioridad si lo que se puede ganar vendiendo la cartera de bonos es superior a lo que queda por recibir como digo la TIR va a estar entre el 375 y el 425 y aparte de ese cupón del 2% anual pues lo que habrá es que al final del periodo del fondo pues no solamente tendremos el nominal que hemos invertido sino además tendremos pues el resto de la TIR que nos ha ido repartiendo una cosa muy importante es que el fondo no está garantizado es decir porque lo que hay que aquí hablar es sobre todo de los riesgos indudablemente como decía van a ser bonos corporales de buena calidad crediticia triple B de media y en principio ninguno de ellos en principio es de compañías en las que veamos un riesgo por su actividad y su forma de actuar en los próximos cinco años pero bueno podría ocurrir y bueno pues podríamos ver mermada digamos la inversión o sea que realmente si tenemos cierto riesgo aunque muy limitado dado el volumen de emisores que va a tener la cartera en este caso como muy bien has explicado hay que hay que entender que es para un público o para un tipo de inversor vamos a decir conservador porque aunque sea para compañías a ser renta fija entiendo que el perfil es conservador y en este caso para poder suscribirse la aportación mínima de cuánto sería bueno la aportación mínima depende si eres cliente o no eres cliente de la compañía esa es la realidad y hay que hablar crudamente nosotros en principio para clientes de la compañía pues no tenemos ningún mínimo pero teniendo en cuenta que nosotros si tenemos un mínimo de 300.000 euros para trabajar con nosotros en el caso del fondo pues estamos hablando de un mínimo de 100.000 euros y si decirte indudablemente de que nosotros estamos convencidos de que esta inversión va sobre todo destinada a gente que quiera mejorar la rentabilidad de los posibles depósitos que tengamos a lo largo de los próximos tiempos y por otro lado pues aún siendo ahorrador y no inversor pues hacer una mezcla entre ahorro e inversión donde el riesgo va a estar bastante limitado dentro de una cartera diversificar porque al final estos bonos corporativos son de compañías americanas europeas internacional bueno es todo euro y aunque hay alguna americana va a haber alguna americana en principio pero vamos estamos hablando de compañías pues tipo Renault tipo Santander tipo Iberdrola o sea compañías que la gente conoce que la gente que eso da seguridad en extranjeras pues vamos en Estados Unidos pues va a estar Netflix bueno pues Netflix paga un buen cupón emite en euros y creemos que bueno pues que la compañía sigue teniendo un futuro muy importante independientemente de los avatares que pueda tener en el corto plazo entre si hay un millón más de suscriptores o 700.000 entonces bueno son nombres en principio prácticamente todos ellos muy conocidos y de compañías pues muy fuertes pues Renault también hablábamos de compañías fuertes y que son conocidas que cuando a veces hablamos de compañía la gente se piensa que nos vamos yo que sé por ejemplo a BMGrow que son menos conocidas que cotiza pero claro no es el IBEX y luego sobre todo un tema muy importante que se sepa que es dinero que va a estar un mínimo de 5 años parado porque la inversión en el horizonte temporal es a 5 años que esto permíteme es lo que más cuesta hacerle entender siempre al cliente efectivamente eso es lo recomendable como decía habrá ventanas cada 6 meses pero no es el objetivo del fondo el fondo el objetivo que tiene es que lleves un dinero estable que no vayas a necesitar y que lo dejes vencer porque realmente es cuando vas a obtener esa rentabilidad entre el 3,75 y el 4 y pico anual por supuesto en un plazo no excesivamente largo es que este punto es importante porque la gente se le dice tiene que ser la parte del ahorro que tú la puedas destinar a esto y que pase lo que pase en tu vida no necesites rescatarlo porque es que luego vienen que la gente es que no he conseguido la rentabilidad bueno es que el horizonte temporal te están diciendo que es entre 4 años 5 años para conseguir exactamente pues Álvaro ha sido un verdadero placer tenerte nuevamente aquí y esperando la próxima pues muchísimas gracias Sergio hasta muy pronto pues y 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 Gracias.